¡Yes! ¡Adiós! Con poder Ricky Martin esta vez. Y en japonés, por favor. Ichi Ni Sen. A ver, este, en uno del tema, siempre. Son 10 héroes con el nombre Black. Que ya ha habido uno anterior, pero estos son otros 10. Y estos sí son héroes, porque la vez pasada había agarrado villanos también. Bueno, el número 1, Black Alice, de la DC. Esta es una... La de Falda Verde. Esta es una adolescente... Sus pensamientos son negros. Adolescente emogoth, no sé cómo sería ahí. Emogótica. Ella tiene el poder de prestar el poder de otros seres. Sobre todo seres mágicos. O sea que, ella dice... Ah, o sea que, vos préstale a aquel. No, 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 ella los presta. O sea que... Ella lo presta. Dice, dice... Ey, necesito hacer algo que solo podría hacerlo Doctor Fate. Pum. Y entonces de repente se le hace una versión... Ah, no necesitan ni estar cerquita. No, no, no. Donde quiera que estén en el universo. Puta. Se le hace un casco así. Y en ese momento se le quita el poder al otro. Y se le quita el poder a los otros. Te voy parando. Y te voy a dar como super... Pequeño problema. Pero... Puta, pero ese poder está como un palombo. Sí, ya en las apariciones que ha tenido. Más que nada en Birds of Prey. Donde ella apareció. Y también en Secret Six. Ha prestado ese poder del espectro. Pero creo que hay un límite. Creo que solo una vez por persona. Pero ella está en... Pero quiero ver que me quiera robar el poder. Ah. Se hace inteligente y cambia de moda. Deja ver el número dos. Black Bolt. Que este realmente tiene su nombre Black. Porque su nombre verdadero es Blackagar Voltagot. Blackagar. ¿Va a cagar? No, Blackagar. Blackagar. Hasta que cuando va al baño... Black. 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 Dejar. Como aquella escena de los dos papás que hacen el kinder en la casa. Eddie Murphy. No, no la vi, pero ya se le hace. Pero en una escena... Daddy Dacre. Ah, Daddy Dacre. Que se meten al baño. Es que un bichito dijo que tuvo problemas. Y él solo ve en la cara de ellos cuando comienzan a ver así por todas las esquinas. Y de repente voltean a ver el techo. Y ¡ah! ¿Qué hizo? Bueno, la cosa es que este señor salió en el 1965. Fantastic Four número 45. Es el rey de Atilan. Y miembro de los inhumanos. Y de haber su poder es su voz que está ligada a su poder de afectar los electrones. O sea, su poder... Él puede manipular electrones. Entonces cuando abre la boca y dice algo... Vele. Chaca, chan. Ajá. Puro Ricky Martin. El Blackagar. O sea, un nombrecito. La número tres. Black Canary. Ola. Canario negro. Ola. Dina Laurel Lens. Me preocupé en buscar una imagen de Adam Hughes porque las hace bien. ¿Mamá o hija? Aquí estás con la hija, ¿verdad? De la hija, sí. Aplica también a la mamá. Aunque esta es la que tiene el poder... Técnicamente es mutante. O sea, tiene un metajen. Que no le pueden llamar mutante en la DC porque Marvel tiene el copyright. Pero tiene el poder del grito de canario. Que puede hacer un... Y la mamá no lo tenía. Sí. Grito tipo Black... No, creo que tenía un dispositivo, así, un apartido. Sí. Pero esta sí. Tipo Black Bolt. Vea, grita y... Ve la en él. Aunque menos destructivo porque el otro se puede botar ciudades enteras. De un buen alarido. Pero qué buen dibujo el que elegiste. Vamos a admirarlo otro minuto. Sí, sí. Oh. Ese villano... Ese henchman que está ahí abajo, yo creo que está haciéndose el dormido. Tomándole fotos. Está así, con el ojito así, viendo para arriba. La número cuatro. Otra maceta, la Black Cat. Oh. Y también de Adam Hughes. De Adam Hughes también. Está metiendo por un tubo. Aprende, John Romita Jr. Él la ve y dice, uy, qué feo la cara. No es suficientemente cuadrada. Esta es la hija de Walter Hardy, que era un ladrón a nivel mundial. ¿Y vos crees que ese antifaz de verdad le ayude a esconderla? Yo no la reconozco. Es que también le va en la cara. Le va en la cara. La cara está bien bonita también, pero... Entonces, ella tiene... Esas chichas las conozco. Se pone una camiseta pegada y la va. ¡Ay, va a la Black Cat! No, no. La activa la Black Cat. El disfraz es que se las pone hasta el cuello, parece monjitas. La cosa es que ella tiene el poder de afectar campos de probabilidad. O sea, que hace mala suerte para otra gente, que es un poder que le había dado Kingpin, pero que hasta ahorita casi que me entero que tenía ese poder, porque yo sabía que lo tenía, pero en todas las apariciones que he leído de ella... Tienen años de no usarla. No he visto que lo use. Pero siempre lo cambia a mala suerte. Para alguien más, para ella. Es tipo el de la Domino, ¿verdad? De los X-Men. Similar, sí. Número 5, Black Condor. Condor negro. No es el Condor pasa, el Condor negro. ¿Condor negro? Ah, para verte más así. Black Comics. Bueno, este es el nombre usado por tres diferentes personajes en DC Comics. Pero este es el papá de Condorcito. Este es el primer Condor negro que se llamaba Richard Gray Jr., que apareció por primera vez en Crack Comics. ¿Gray o Black? El nombre es Gray, pero se pasa en un solo práctico. Es que el negro es el Crack. No, es que es Crack Comics. Yo creo que era la sustancia que estaban usando cuando escribían estos cómics. Porque el origen de este tipo es de que se va con sus papás arqueólogos al Tíbet. Se mueren ahí en accidente. ¿Congelados? ¿O de calor? Y lo cría un cóndor. Oh. O sea, él era un niñito, entonces... Sí, creo que lo había... Y que aprendió a volar. Aprendió a volar solo viendo a los cóndores. Sí, yo lo había mencionado en otros. Poder de vuelo. Y la cosa es que no hay cóndores en Tíbet. Solo hay en Sudamérica y... Y los hombres no aprenden a volar. Y en California. Eso es lo que menos me importa. Es un cómic, ¿verdad? Pero no hay cóndores ahí. Y solo viendo... Como cuando te decía el profesor... Yo no puedo nadar a bien de modo... Ahí, ahí, pude. Todo delgado las primeras veces, pero después... Pud, ya. Caía con estilo. Era como en la caricatura del Pato Lucas, donde le ponían a poner un huevo de oro. Y pude el huevo. Con la pistola encima. Y lo pone. Y dice... Ah, lo que hace es cuando está bien motivado. Bueno, a Omar le dijeron... Aterriza el avión y el huevo. El huevo ya aterriza. ¿Dónde están los frenos de aire? Y esto tiene bolsa de aire. Para caídos. Que no venía usted de pantalón blanco. Ahora es café. El número 6. Black Hawk. Este es de la DC también. Primera aparición. El trajecito. Lo he visto. Una maceta. También. Es que él tenía su escuadrón. Que era el escuadrón Black Hawk. Y estaba la Lady Black Hawk. Que era la madrina. Y también con maldita. Sí, sí. El hombre con... Era... Uniforme de himno. Era progresivo. Uniforme. Inclusivo. Todos los hombres llevaban pantalón. A ella se le olvidaron darse. Olvidaron, entre comillas. Entonces, esto salió en 1941. Y en su apogeo, en esas épocas, vendían más que cualquier otro cómic, excepto Superman. Wow. Eran súper populares en su época. Oye, ya no vale verga. Y eso que mirá, entre las caras que están ahí, no está la masita. No. Creo que salió hasta después. Ahí bajó la popularidad. Mira, esta portada es bastante peculiar porque, a pesar que es en la época de los 40, donde los estereotipos japoneses eran malísimos, aquí los dibujan bastante como personas. Pero, al mismo tiempo, tienen al compañero de ellos, un chinito, que es una caricatura china racista, pero, puta. Sé que ya pasó el minuto, pero solo tengo que contar que su grito de batalla era, jocó, 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 jocó. Y eran los más populares de su época. Bueno, el número 7, Black Knight, el caballero negro. Este salió por primera vez en los Avengers número 47, pero este es Dane Cook, que es el tercer caballero negro. El primero... El que salió en los Eternals. El que salió en los Eternals, cabal. El primero era un tipo que salió a épocas medievales, no sé qué. El segundo era un viano. Este era relacionado, descendiente de uno y familiar del otro, pero ya era heroico. Este es el que supuestamente iba a ser Kit Hatch. Sí, cabal, cabal. Este que ya no han hecho nada con él, no hemos sabido más de él. Jon Snow. Así que, a ver qué hace. La espada es una espada mística que lleva una maldición. La de la Guri. Absorbe sangre. Tango. Sangre. Y su caballo se llama Aragorn. Ah, oh my gosh. Usó técnicas genéticas creadas por su abuelo para darle alas al avión. Al avión, al caballo. Esta genética para darle alas a un avión. O sea, que es un pegazo. Un pegazo. Pedazo. La número ocho, Black Orchid, o Orquídea Negra. Está, mira, levantando la patilla. Como que intentaron dibujar la masita, vea. Pero les ha quedado algo raro. La que está así en traje lila con morado, con otro. Es la Black Orchid. Ok. Sí, sí. Correcto. Es como el Blue Raja de Mystery Men. Que todo era verde. Todo era verde. ¿Por qué te llamas Blue Raja si no son...? La cosa es que esta es la primera de cuatro superheroínas publicadas por la DC que se llamaban Black Orchid. Y que era la altónica. La primera versión salió en 1973. Tenía fuerza aumentada, podía volar y todo eso. Pero su principal habilidad era su poder de disfrazarse. Entonces, en todas sus aventuras, era como que estaban pasando un crimen o algo así. Y a la última hora llegaba ella. ¡Ajá, soy yo! Y era la chava de la limpieza que había visto en el fondo. Ese me suena que decía, ¡Ajá, Fletcher! Y nadie la reconocía porque iba disfrazada y vos veías a la señora de la limpieza volando. Levantando un carro así. Y le decían, ¡Merry Poppins! Niña Tanchita, ¿cómo le hace para ser...? El número nueve, Black Rider, de la Marvel. Este también es viejísimo. Este salió en 1948. El papá de Knight Rider. Sí, sí, eran similares. Black, su hijo Knight. Y Black Knight. Este salió por primera vez en el título All Western Winners, de Timely Comics. Ni siquiera de Marvel. Esa época no existía Marvel. Para el número ocho, ya el título se empezó a llamar Black Rider. Ya tomó él el título. Lo conquistó. Este era un tipo que se llamaba Matthew Masters. Tenía nombre chavazo. No hay que ver con ese nombre. Casi como Max Power. Este se conocía como el Cactus Kid, que era un foradijo. Pero en una de esas se metió en una pelea con otra pandilla y terminó matando a otra pandilla. Entonces viene el juez del pueblo donde estaba y dijo, y nos ha hecho un favor. Porque esa madre eran malditos. Entonces te voy a perdonar. Está bien. Entonces ahí decidió reformarse. Se hizo doctor. Pero dijo, bueno, cuando llegaron malos al pueblo de él, dijo, voy a disfrazar para combatirlos. Y se disfrazó de Cactus. Y llegaron los tres amigos. Y cuando lo oyeron cantar. Invisible. Cactus Invisible. Ah, no. Eran dos. Era el Cactus Cantante. Y el hombre Invisible. El Augusto. Era un Augusto. Y que él cuando disparó, porque tenía disparado al aire, mató al hombre Invisible. El Cactus Invisible era. Algo así. Y mira, alguno de todos, ya van nueve. ¿Alguno de ellos era afroamericano? Irónico 20, no. Ninguno. El número 10 es Black Widow. Ahí está. Este es dibujado por Scott Campbell en la época cuando... Todavía no podía muchito dibujar cuerpos. No, este era en la época de Iron Man 2. Ah, sí, pero es que Campbell... Porque ya salió la Scalic Johansson con ese peinado. Sí, pero es que ahí parece a las proporciones que le ponía Scott Campbell al principio que eran feas. O sea, al principio es que las dibujaban todas raras, todas... Ya después, para la época de Gen 13, ya empezó a dibujar. No, es que esto es mucho después de Gen 13. Por eso te digo. Es dibujo nuevo, pero parece como lo vimos. No, no, se parece un montón a cuando dibujaba Danger Girl. Los dibujos... Con la cintura súper negada. Es que fíjate que ahorita... Busca los anteriores y vas a ver. Los dibujos actuales son bien secas. Se las hace así. Ya te lo puedo buscar. Palito. Bueno, la cosa es que esta salió por primera vez en Tales of Suspense número 52. En 1964 era un antagonista de Iron Man que desertó a los Estados Unidos y se convirtió en agente de S.H.I.E.L.D. En sus primeras apariciones era una tipa vestida de negro con un velo en la cabeza. Era una viuda. Pero después le cambiaron al traje. Un traje gris. Un leotardo pegadito. Ahí tenía pelo negro en sus primeras apariciones. El pelirrojo fue después. Era parte de eso. Disfraz.